Música Hermanos, encargaos de esos forasteros El Sadopan no necesita ayuda de forasteros Eliminad a los intrusos ¡Gusanos! ¡Dejad sitio a nuestros invitados! ¡Dejad que os muestren mi poder! ¡Ven a mí, dragón! ¡Juntos destruiremos a los intrusos! ¡Dragón! ¡Otórgame tu poder! ¡Su energía es fuerte! ¡No! ¡No! ¡No me falles! ¡Aún juntos hemos fracasado! ¡Vajos! 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 ¿Vale? Vosotros habéis permitido que los Sha despierten después de todos estos años. Si deseáis reparar el daño que vuestra gente ha causado en nuestra tierra, antes tendréis que demostrar vuestra valía en esta escuela. Primero os enfrentaréis a nuestros Iniciados. ¡Suscríbete al canal! Cuando uno cae, otro acude a ocupar su puesto. ¡No se puede atacar! Habéis superado a mis pupilos más inexpertos. Ahora os las veréis con dos de los más veteranos. ¡Loto fragante! ¡Nieve volátil! ¡Adelante! Habéis derrotado a mis mejores discípulos. Es posible que sí podáis ayudarnos. Como decía mi maestro, no conoces de verdad a alguien hasta que has luchado contra él. ¡Acercaos para que podamos presentarnos como es debido! Muy bien, Forasteros. Comprobemos vuestra verdadera fuerza. La habilidad con las armas no es más que una manifestación física de las artes marciales. Os enseñaré lo que es el poder espiritual. Cuando era un cachorro, apenas podía dar puñetazos. Tras años de entrenamiento, puedo hacer muchísimo más. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No podéis encerrarme! ¡Si se adopan no pudo conmigo! ¡Vosotros tampoco podréis! Siempre que la violencia anide en vuestros corazones, volveré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!